A pesar de la prohibición y las multas, continúa la comercialización de artefactos explosivos. Televistazo comprobó cómo se expenden estos productos en el sector de la bahía, en Guayaquil. En todo caso, en menos de un mes se ha decomisado media tonelada de explosivos, como nos informa Carolina Mela. Preguntar por quienes venden camaretas y otros explosivos no es tan complicado una vez que se ingresa a la bahía en el centro de Guayaquil. Por lo general se agrupan en un mismo sector, el de Guaynacapac. Camaretas, silbadores, diablillos, hasta los llamados tumbacazas. Un catálogo de explosivos, que si no los tienen disponibles en el momento, se los puede encargar. Ellos no son los únicos que venden explosivos. La policía decomisó ocho sacos con aproximadamente dos quintales de camaretas en una bodega que venden colchones. Andrés Proaño, de la Policía Nacional, cree que eso era una bomba de tiempo. La pólvora no necesita un iniciador o una mecha para que este se incendie. Existen sanciones para esto. Tres a seis años de prisión y una multa que puede llegar a los cinco mil dólares a quien expenda artefactos explosivos. Y preste atención porque también hay sanciones para quien se encuentra encendiendo o reventando petardos. La multa va de uno a dos salarios y prisión de quince días. Y una advertencia hace la policía. No está ninguna, absolutamente ninguna empresa autorizada para expender ningún tipo de material explosivo. En menos de un mes, solo en Guayaquil, se ha incautado media tonelada de explosivos. Los mismos operativos se han realizado en Cotopaxi, donde se han encontrado fábricas clandestinas donde hacen juegos pirotécnicos. Rodrigo Vilca, uno de los propietarios, admite que funcionaban de forma ilegal. Hemos trabajado clandestinamente, ¿por qué razón? Por lo que nos han puesto muchas trabas. Multas y operativos que todavía resultan insuficientes para evitar la venta y compra de explosivos, que cada año terminan en tragedias.